¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Si enría un vacío mi corazón, pagaría si tú no me hubieras perdonado. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo quebrado natural en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.